Bien, buenos días a todos y son tan amables de ir tomando asiento. Bien, buenos días y sean todos ustedes bienvenidos una semana más a este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Tribuna Mediterránea, que bajo el patrocinio de Bankia y de Asisa nos ofrece esta mañana la posibilidad de poder contar con la presencia de doña Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en el Gobierno Valenciano. La consellera Bravo va a ser presentada por don Pascual Sala, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, así como del Consejo General de Poder Judicial, al que ya sin más estiración. Es un placer ceder este estrado y el turno de palabra. Un paso por el tema. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, queridos amigos. Es para mí motivo de particular satisfacción poder estar aquí esta mañana para presentar a Gabriela Bravo, que nos va a exponer precisamente cuáles son los parámetros fundamentales en que se basa la política del actual Gobierno de la Generalitat Valenciana en todas las materias y, singularmente, en las materias que ella siempre ha desempeñado. Debo de saludar al presidente de las Cortes Valencianas, también al rector magnífico de esta universidad, Valencia, al presidente de la Audiencia, a los magistrados, a los consellers, a la consellera de Sanitat, a los consellers y a todos los juristas, magistrados, fiscales, amigas y amigos, ciudadanos todos, que hemos venido, que han venido hoy precisamente a oír esta intervención de Gabriela Bravo. La satisfacción que yo les expreso para presentar a mi querida amiga, amiga de siempre, Gabriela Bravo, no nace precisamente solo de la amistad, sino de la necesidad de enaltecer y reconocer la labor que se realiza en beneficio del interés público, del servicio público, de los derechos de los ciudadanos, que parecen algo puramente retórico y, sin embargo, deben responder en si es verdad que es verdad el Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución, deben de responder precisamente a sus fundamentos para ser relevantes y para ser efectivos para toda la ciudadanía que es de lo que eso se trata. Y eso es lo que enaltece precisamente a una comunidad como la de Valencia, personas como las aquí presentes, personas como Gabriela Bravo, para demostrar que es Valencia también un foco y un motor de responsabilidades públicas y no necesariamente un motor de escándalos, como transitoriamente hemos tenido que sufrir en esta comunidad. Bien, Gabriela Bravo ingresa en la carrera fiscal, de la cual es miembro, siempre ha sido un miembro muy activo de la misma. En 1989 es destinada a la Fiscalía de Cádiz, donde, a pesar de estar muy bien, según ella ha manifestado en muchas ocasiones, tan pronto como nos pasa a todos los valencianos, puede, se viene a Valencia en 1991, se integra en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, tiene ulteriormente o asume las funciones en la Fiscalía de Menores, nada más y nada menos, donde promociona una serie de cursos, de conferencias y de actividades efectivas en defensa, precisamente, de la juventud. También asume una parte de la Fiscalía, en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, relativa a la seguridad y higiene en el trabajo, concretamente las modalidades delictivas que están relacionadas con esta seguridad en el trabajo, lo cual supone, con un número muy elevado de congresos y de conferencias, una promoción en favor de los derechos de los más desfavorecidos normalmente. Tiene también, con posterioridad y asume, la defensa dentro de la Fiscalía del Menor de todas las promociones en materia de educación que se trata para los menores con un sinnúmero, como les he dicho antes, de discursos, de conferencias, de intervenciones, de organización de los mismos, donde desempeña una labor muy activa, hasta que en 2008 es elegida vocal del Consejo del Poder Judicial, cargo que desempeña hasta su terminación de mandato en 2013 y que les puedo asegurar que es la época donde yo más la traté, la traté institucionalmente y personalmente, donde con una delicadeza extraordinaria y con un gran sentido de tacto y al propio tiempo con una gran efectividad, realiza esta función en el órgano de gobierno del Poder Judicial en uno de los consejos más difíciles que ha conocido su historia desde su instauración, la historia del Consejo del Poder Judicial. Como les digo, desde 2008 es portavoz de este Consejo hasta 2013 y también interviene en multitud de actividades como son formar parte del Consejo de Reforma, del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que constituye todavía una de las aspiraciones más grandes que hay de reforma de la justicia española, no solamente con el acopio de medios, sino también con la organización adecuada, ya que hay magistrados, está el presidente de la audiencia, hay magistrados, hay fiscales, hay también abogados, hay juristas y todos ustedes, inclusive aunque no pertenezcan al mundo del derecho, lo comprenden bien. Es necesario precisamente que la justicia no sea la hermana pobre de los presupuestos generales del Estado y que sea, por el contrario, la garantía de esos derechos y libertades fundamentales que proclama, vuelvo a repetir, no en sentido retórico, sino con propósito efectivo, el artículo primero de nuestra Constitución. El Estado social y democrático de derecho, su efectividad depende de que se lo crea uno de verdad. No depende de que lo alegue simplemente como un verdadero piro, por así decirlo, retórico, sino que es necesario que se lo crea, porque tiene un contenido efectivo, contenido efectivo que hay de sacarse adelante y para lo cual un pilar fundamental, como saben ustedes todos, es una justicia independiente. En esto de trabajar por una justicia independiente y una reforma de la justicia y de los procedimientos penales, Gabriela Bravo ha desempeñado siempre una labor fundamental. Hoy nos va a deleitar, estoy seguro, como siempre lo hace, con su prudencia, con su sentido del equilibrio y con sus convicciones, que es lo más importante, repito una vez más, con su intervención. Y nos va a decir cuáles son precisamente estos propósitos que hay dentro del Gobierno de la Generalitat de Valencia para hacer una justicia eficiente y para hacer concretamente con sus tareas de Gobierno en la Administración de Justicia y en la Administración Pública de esta Generalitat, de este país valencià, para hacer concretamente una labor efectiva. Por consiguiente, espero que todos nos sintamos deleitados con esta intervención y les agradezco mucho su atención. Buen día. Amigos, amigues, Presidente de los Corts, Consejera, Presidente del Consejo Consultivo, Rector Magnífico, Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, compañeros, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a Nueva Economía, Forum Tribuna Mediterránea, la oportunidad que me brinda para estar hoy con todos ustedes y presentarles las líneas básicas de la política que desde la Consejería de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas impulsamos. Este es un foro que conozco bien, que lo conozco además desde hace años, y con el cual comparto su interés en fomentar la pluralidad, el diálogo constructivo, el debate y la participación en torno a ideas que promuevan la mejora del bienestar de los ciudadanos, de sus oportunidades de realización personal y social. Por ello, insisto, agradezco a los organizadores la oportunidad para estar hoy aquí con todos. Según Kofi Annan, la voluntad de la gente tiene que ser la base de la autoridad gubernamental. Este es el fundamento de la democracia. Este es el fundamento del buen gobierno, el cual le dará a cada ciudadano un papel real y duradero, política, económica y socialmente en el futuro de las sociedades. Ese es el ideal democrático. El problema aparece cuando ese ideal se convierte en irreal, porque los poderes públicos desatienden las demandas de los ciudadanos. Entonces, se genera un proceso de desafección que pone en peligro el sistema. Es lo que ocurre en esta comunidad, en la comunidad valenciana, donde el abandono de las políticas sociales, la crisis económica, la deuda pública, la insuficiencia financiera y los escándalos políticos relacionados con comportamientos corruptos han alejado a los ciudadanos de las instituciones democráticas. Hoy, la valenciana es una comunidad pobre, pero contribuye las arcas del Estado como la más ricas, lo que genera un déficit denunciado en reiteradas ocasiones por nuestro presidente, Chimo Puig. Los valencianos disponen de una renta inferior a la media nacional, pero reciben menos que el resto de los españoles en el reparto de la financiación pública. A ello hay que añadir el liderazgo que ha ostentado esta comunidad en políticas centradas en el despilfarro, en la corrupción, a costa de que el Estado de bienestar se haya visto limitado y cercenado, con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales. El Pacto del Botánico es una herramienta que pretende revertir esta situación y, para ello, colocar al ciudadano en el eje central de las políticas públicas. Es un acuerdo comprometido, comprometido con un marco institucional inclusivo y transparente que desarrolla estrategias eficaces al servicio de la ciudadanía. El acuerdo, según su propia literalidad, defiende una política del pueblo, capaz de situar a las personas en el centro y a las instituciones en manos de todos, con el diálogo por bandera, junto a la pluralidad, la participación y la mirada puesta en el largo plazo, porque en democracia su verdadero protagonista, recuérdelo siempre, es el ciudadano. El compromiso con el ejercicio de políticas que profundicen la democracia en la comunidad valenciana es la base del acuerdo para la gobernabilidad que suscribieron hace ya siete meses el Partido Socialista, Compromís y Podemos. El Pacto del Botánico fructificó en un nuevo Gobierno de cambio, comprometido, responsable y progresista, que busca una comunidad más moderna, dinámica, participativa, solidaria, próspera y plural. Este Consejo quiere recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y para ello es necesario primero recuperar a los ciudadanos, lo que requiere de estabilidad presupuestaria y otra manera de gestionar los recursos públicos. Esa es la razón por la que hemos situado la mejora de la financiación autonómica en el centro del debate político. Lo hemos hecho desde el compromiso con los ciudadanos que viven en esta tierra, porque no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda. Tampoco se merecen unos gestores políticos que apuestan por el despilfarro al tiempo que impulsan políticas que reducen el estado de bienestar. Estos factores, junto a la corrupción, han dañado de manera grave la imagen de esta comunidad y también la calidad de vida de los valencianos. Ningún valenciano puede disfrutar en plenitud de su estatuto de ciudadano mientras sea más pobre que la media nacional y esté desprotegido en lo social, mientras no disfrute de un nuevo modelo económico que sustituya al descalabro del ladrillo, mientras sea identificado con una imagen lastrada por el despilfarro y la corrupción, como he dicho anteriormente. Ese conjunto de factores nos ha condenado a una invisibilidad estatal que es traumatizante porque nos ha acostumbrado a no alzar la voz. Todo esto ha ocurrido mientras sufríamos una de las más graves crisis económicas que se recuerda. Uno de sus efectos ha sido una intensa transformación social y económica que ha reducido los derechos prestacionales y de libertad, los derechos laborales y las garantías constitucionales. Muchos trabajadores, asalariados o parados, se han empobrecido por el empeoramiento de las condiciones de trabajo y un marco legal que facilita el despido masivo y la congelación de las pensiones. A ello se ha unido el recorte de los servicios sanitarios y educativos, así como de otras prestaciones sociales. El mito del levante feliz es radicalmente falso. Según los últimos datos conocidos del indicador europeo AROPE, la tasa media de pobreza o exclusión en la comunidad valenciana es del 34,7%, 5,5 puntos por encima de la media nacional. Es la séptima tasa más alta de todo el Estado español. Un total de 1,3 millones de valencianos viven por debajo del umbral de la pobreza. Somos más pobres y estamos más desprotegidos. Ese es el contexto y el panorama que debemos de revertir. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de valores, crisis del sistema democrático, en definitiva. Y los duros efectos de esa crisis y de las políticas de recortes prestacionales la han sufrido con especial dureza los ciudadanos. Por eso este Consejo, que está decidido a rescatar a la comunidad valenciana del trance que atraviesa, quiere primero rescatar a las personas, porque el rescate de los ciudadanos es el único instrumento que nos permitirá rescatar a esta comunidad. No milito en ninguno de los partidos firmantes del acuerdo, como todos ustedes saben. He dedicado toda mi vida profesional al servicio público desde el Ministerio Fiscal, pero no me resultó nada difícil identificarme y compartir el Pacto del Botánico e integrarme en un Gobierno de cambio desde la absoluta convicción que uno de los motores para hacer posible esos cambios que impulsa ese acuerdo tiene que ser la justicia. Hoy, la sociedad valenciana es más desigual y, si no prevalece la igualdad, el debate político ya no se produce entre ciudadanos, sino entre los que no tienen ningún poder y los privilegiados. La Administración de Justicia juega un papel básico como elemento corrector de este proceso, pero para ello, todos lo sabemos, requiere medios necesarios para poder cumplir su misión. Los ciudadanos necesitan, tienen derecho a un sistema de justicia eficaz, que dé respuesta a sus conflictos jurídicos, que les proteja en el ejercicio de sus derechos y libertades, que les ofrezca seguridad jurídica, esa seguridad jurídica que garantiza la Constitución y que, además, que controle con vigor la acción de los poderes públicos. En torno al 25% de la población valenciana está pendiente de una resolución judicial que no llega. Son padres de familias que han perdido su trabajo, jubilados cuyo patrimonio se esfumó por culpa de prácticas bancarias culposas, matrimonios cuya separación dura meses hasta que resuelve la custodia de los hijos mujeres agredidas y asustadas porque su agresor disfruta de las deficiencias del juzgado encargado de protegerla, familias torturadas por la amenaza de un desahucio que puede llegar en cualquier momento, ciudadanos que contemplan atónitos como desfilan ahora por los juzgados quienes hace pocos meses gestionaban sus recursos públicos. Y no llegan estas resoluciones no porque los jueces ni los fiscales no trabajen, que lo hacen con mucho empeño, con mucha profesionalidad y con mucho rigor. No llegan porque las deficiencias de la Administración de Justicia son muchas y este país necesita un cambio de modelo. Son ciudadanos más vulnerables porque se han reducido los derechos prestacionales, los laborales, las garantías jurisdiccionales, con el consiguiente despeñamiento hasta la precariedad de muchos trabajadores asalariados o parados. El mapa de los desahucios en el primer semestre del 2015 nos permite afirmar que el número sigue en aumento y que golpea a aquellas comunidades como esta más afectadas por la crisis económica. La justicia, por tanto, debe ser el pilar del Estado social y democrático de derecho. Por eso es obligación de los poderes públicos garantizar que sea accesible para todos en condiciones de igualdad, pero que sea, además, un derecho fundamental básico, cuya adecuada prestación debe reequilibrar las injusticias sociales y contribuir a la construcción de una cultura de solidaridad e igualdad en el acceso y disfrute de los bienes y derechos esenciales que la democracia proporciona a todos los ciudadanos. Sin embargo, no todos los ciudadanos acceden en condiciones de igualdad a la justicia y el principal factor de discriminación es el económico. El horizonte de protección de aquellas familias más vulnerables es el recurso a la justicia gratuita, que se ha visto afectada por la precariedad, por los recortes presupuestarios, la falta de medios para prestar una asistencia jurídica previa y una defensa digna y de calidad. Por eso, la Consellería está revisando ya el modelo de justicia gratuita vigente en esta comunidad, para asegurar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sobre todo a aquellos ciudadanos que, por factores económicos o cualquier otra razón, son más vulnerables o sufren mayores niveles de desatención. Ya hemos dado los primeros pasos. La recuperación del poder adquisitivo que los abogados adscritos al turno de oficio perdieron en el año 2012 es uno de ellos. Por primera vez en esta comunidad, esa medida ha sido consensuada con los colegios profesionales y se ha aumentado el baremo de aquellos módulos que más recortes sufrieron hace tres años, como las guardias de asistencia detenidos, los juicios rápidos, los procedimientos abreviados en materia penal, así como los procedimientos de familia. Y lo hemos hecho, además, con carácter retroactivo al último trimestre del 2015. Un gesto apenas simbólico de compensación al esfuerzo que han hecho estos últimos años los abogados del turno de oficio, que, a pesar de la precariedad, han actuado con mucha profesionalidad. Era tan denigrante su situación y son tan escasos los recursos que elevar la remuneración de su trabajo a unos niveles más justos y dignos es objetivo de una legislatura, no de un ejercicio presupuestario. Pero es un objetivo prioritario, porque necesitamos letrados de oficios activos, comprometidos, especializados, en la defensa de los ciudadanos más vulnerables y desprotegidos. Y para ello deben de estar bien formados y bien retribuidos. Estas consideraciones también son válidas para los procuradores, a quienes nunca olvidamos, pese que a veces algunos de ellos piensen lo contrario. Además, la Consellería estudia incluir en el turno de oficio un servicio de orientación penitenciaria que garantice la asistencia jurídica a todos aquellos penados que no puedan pagarse un abogado de confianza. Y también buscamos nuevas fórmulas de ayuda de protección a todas aquellas personas con diversidad funcional a las que la aplicación del baremo legal de ingresos impide acceder a la justicia gratuita, a pesar de que sus circunstancias personales les impiden impulsar un pleito por resultarles demasiado oneroso. Contamos con el compromiso, con la colaboración de los colegios profesionales, que nos han transmitido su deseo de coayuvar con esta Consellería a la mejora del servicio público. Tenemos, además, que mejorar la información sobre ayudas públicas y beneficios sociales adicionales al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y debemos hacerlo en coordinación con otros departamentos de la Generalitat, que en esta y otras políticas ha adoptado una estrategia de transversalidad entre sus distintas consellerías para aumentar la potencia de su política de rescate a las personas. Queremos impulsar también a medio plazo la creación de oficinas de atención al ciudadano para facilitar el necesario asesoramiento e información que el usuario demanda ante cualquier conflicto. Y pretendemos canalizar desde estas oficinas la puesta en marcha de medidas alternativas a la resolución de los conflictos, como la mediación y el arbitraje, que ya están funcionando. Como responsables públicos estamos obligados a informar a los ciudadanos de que, además de los procedimientos judiciales, existen otros extrajudiciales que pueden ser más satisfactorios, más baratos y más ágiles. Y contamos con el apoyo de todos los colegios profesionales de esta comunidad, notarios, registradores, cámara de comercio, abogados, psicólogos, todos están dispuestos a prestar ese servicio gratuito en aras a la resolución de los conflictos de otra manera. Queremos atender al ciudadano en general, pero de manera muy especial, aquellos que sufren las consecuencias de los comportamientos delictivos. Me estoy refiriendo a las víctimas del delito. Creo que se trata de una responsabilidad insoslayable de los poderes públicos y así lo asume la Generalitat Valenciana. En breve, pondremos en marcha una red de oficinas de asistencia que garantizará a toda la ciudadanía el ejercicio de los derechos que le reconoce el Estatuto de la Víctima, que entró en vigor el pasado año. Se tratará de un servicio público gratuito que protegerá de forma integral a las víctimas, que les asegurará además una asistencia especializada gracias a una adecuada coordinación de todos los profesionales destinados en esas oficinas, así como estos con el resto de los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados. Para ello, estamos diseñando los correspondientes protocolos de actuación en contacto directo con innumerables organizaciones sociales con interés en esta materia. Estos protocolos incluirán programas o secciones específicas para determinados colectivos especialmente vulnerables, como los menores, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de agresiones sexuales, personas con diversidad funcional. No me olvido tampoco, por supuesto, de las víctimas de violencia de género, para las que también preparamos un protocolo de actuación concreta. Creo que no hace falta insistir y recordar el compromiso de este Consejo con la erradicación de la violencia machista y la protección de la dignidad, de la libertad y de la vida de las mujeres. Además de impulsar las nuevas oficinas, la Consellería reforzará las unidades de evaluación e intervención hasta ahora infradotadas y además impondrá nuevos y mejores procesos de formación especializada del personal encargado de la asistencia y protección de las mismas. Llegados a este punto, no quiero olvidar una competencia de mi Consellería, que me honra y además me emociona, y en la que el presidente Puig tiene un interés muy especial. Se trata del desarrollo autonómico de la Ley de Memoria Histórica, la Dirección General de Reformas Democráticas y Libertades Públicas ya ha puesto en marcha los trabajos preliminares. La Ley 52-2007, de 26 de diciembre, que reconoce y amplía los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, abrió una nueva etapa en la recuperación de la memoria democrática de todos los españoles. Ha llegado el momento de abrir esa nueva etapa también en esta comunidad y lo haremos conscientes de que cualquier paso en ese sentido requiere de un amplio respaldo político y social. Para rescatar personas, que es nuestra idea central, es necesario también contar con una Administración que garantice unos servicios públicos neutrales en su actuación, equitativos en la prestación de sus políticas flexibles, que impulse la innovación económica y la cohesión social de este territorio. Para ello, necesitamos modernizar la Administración de la Generalitat. Hemos empezado por una radical renovación de los criterios de gestión, porque el buen gobierno de la Administración es un factor crítico para afrontar la desconfianza hacia su funcionamiento, que hoy evidencia la sociedad. La política de meros ajustes sin visión global, derivada de la dura crisis económica, nos ha dejado una estructura reducida a la mera subsistencia por los recortes. Además, un entorno de conductas corruptas que siguen aflorando, así como las redes clientelares creadas, demuestran la necesidad de abordar estrategias valientes de reforma que vuelvan a relegitimar lo público ante la ciudadanía. Ya hemos dado el primer paso con el refuerzo de las políticas de transparencia, pero no es suficiente. Tenemos que repensar los parámetros de funcionamiento cotidiano del aparato burocrático que han propiciado los fenómenos de corrupción por todos conocidos. Queremos una Administración fuerte, transparente y despolitizada. Y para ello, junto al resto del Estado de Derecho, la efectiva rendición de cuentas, hemos de diseñar un sistema de empleo público eficiente, porque es necesario contar con unos empleados públicos prestigiados, motivados con perspectivas de movilidad y carrera y dirigidos de manera competente. La actual Administración valenciana está conformada por un total de casi 16.000 profesionales a los que es preciso reordenar, organizar y formar para que puedan ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad, ágil y eficaz. Durante estos años han ejercido su responsabilidad con diligencia, pese al contexto que he mencionado. Pero ahora debemos adoptar decisiones para mejorar su situación y, sobre todo, su actuación. Hay que recordar que no se han realizado concursos de traslado desde la aprobación de la Ley 10 barra 2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que configura el concurso como el sistema ordinario de provisión de los puestos y obliga a realizar convocatorias al menos cada dos años, extremo que sea incumplido. Esa dejadez ha afectado el buen funcionamiento de las unidades administrativas. El gran volumen de comisiones de servicio existente y su persistencia al tiempo provoca la prolongación de situaciones de provisionalidad no deseables, que obligan a forzar prórrogas o a recurrir a soluciones, digamos, imaginativas, para salvar los problemas derivados del límite temporal de dos años de las comisiones de servicio. Otro motivo de preocupación es la alta tasa de interinidad detectada en la Administración de la Generalitat, que se sitúa en torno al 30%. La estabilidad laboral juega un papel fundamental a la hora de motivar al personal y estimular el trabajo bien hecho y una mayor implicación con la organización, algo difícil de conseguir con tan alto índice de precariedad. Por ello, a lo largo de esta legislatura intentaremos estabilizar el empleo de manera que el índice de interinos en los puestos de trabajo de carácter fijo o estructural no supere el 10% de la plantilla. Esta temporalidad es paralela a la necesidad urgente de incorporar personal en determinados sectores en los que los efectivos son escasos y en algunos departamentos con edades ya cercanas a la jubilación. En los próximos nueve años, más del 40% de la plantilla actual se jubilará y generará las correspondientes vacantes, con el riesgo que ello supone para la prestación de los servicios públicos con la calidad adecuada. En resumen, necesitamos un número suficiente de trabajadores públicos cualificados para atender el abanico de competencias que gestiona la Generalitat, que apuesta por el servicio público. Este es el objetivo de las nuevas políticas de ofertas de empleo público, como la haya realizada en el año 2015, para la que acordamos con las centrales sindicales la inclusión de 130 plazas para ser cubiertas por el sistema de turno libre el máximo permitido por la tasa de reposición impuesta por el Estado. Asimismo, la oferta incluye otras 132 plazas de promoción interna. Es mi empeño que todo este proceso esté revestido del máximo consenso posible con los agentes sociales, porque la negociación no es un trámite, sino un compromiso de búsqueda de los puntos de encuentro que faciliten la consecución de los acuerdos. En este sentido, ya estamos también negociando un acuerdo de legislatura con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa General de Negociación. Este pacto marcará la política en materia de función pública para esta legislatura. El contenido de este acuerdo abordará temas como las OPEs, la consolidación de empleo y disminución de la temporalidad, la reforma y desarrollo de la Ley de Función Pública Valenciana, la reclasificación de puestos de trabajo para adaptarse a las nuevas titulaciones, los planes de igualdad en todos los sectores, los objetivos de conciliación de la vida personal y laboral, la persecución de la violencia machista, prevención de riesgos laborales, entre otros. Desde hace un par de semanas negociamos con las centrales sindicales los criterios de selección, provisión y movilidad del personal de la Generalitat. Necesitamos mejorar el acceso también al empleo público. En primer lugar, para incorporar un nuevo tipo de perfil a la Administración, joven y con alta capacitación técnica. En segundo lugar, para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso. Para ello, revisaremos el tipo y contenido de las pruebas de acceso y la regulación de los órganos de selección. No vamos a romper con un modelo tan arraigado como es la oposición, pero sí modificaremos de forma progresiva este sistema para dar más valor a los supuestos prácticos y a los ejercicios de apreciación de destrezas y habilidades laborales, mientras rebajaremos el peso de los exámenes teóricos, tal y como ya hacen las comunidades autónomas más avanzadas en esta materia. Junto al cambio de modelo, hay que planificar el reclutamiento, dada la inminente jubilación masiva en los próximos años, como ya he dicho, y hay que hacer compatible la renovación generacional con las legítimas expectativas de los empleados públicos temporales que no han tenido posibilidad de acceder a puestos fijos a causa de las limitaciones impuestas por las sucesivas tasas de reposición. Para afrontar este estado de cosas, el presidente Puig nos ha encomendado la elaboración de un plan estratégico de recursos humanos para definir los efectivos mínimos para la prestación eficaz de los servicios públicos valencianos. Este plan, además de constituir el marco público transparente de actuación en materia de plantilla, carrera y formación, debe de garantizar la sostenibilidad de nuestra Administración, tal y como nos demandan organizaciones internacionales como la OCDE. No quiero dejar de mencionar tampoco nuestra apuesta por el reforzamiento del Instituto Valenciano de la Administración Pública en la línea y con la intención que fue creado en el año 1980 y diseñado en la Ley de Función Pública del 85. Para ello, cometeremos las reformas legales necesarias para convertir el IVA en un instrumento de apoyo técnico de todas las consellerías y, por supuesto, de la Dirección General de Función Pública. Una Administración Pública profesional, moderna y motivada, que se configure como un instrumento capaz de dar respuesta a las necesidades de la sociedad valenciana. Es un objetivo prioritario del que se beneficiarán no solamente los 16.000 empleados, sino fundamentalmente millones de habitantes de esta comunidad. Y no nos vamos a quedar ahí. Tenemos también que desburocratizarnos y hacer más ágiles y accesibles los trámites administrativos que encauzan las relaciones del ciudadano con la Administración Pública. También debemos simplificar y racionalizar los procesos burocráticos que en la actualidad entorpecen la gestión de las empresas y otros agentes económicos. Esta última es una de las prioridades para este primer semestre del año que el presidente Puig ya anunció a los empresarios hace escasos días. La sociedad valenciana de hoy tiene más y mejor formación, información y capacidad de interacción con la Administración a través del uso de las nuevas tecnologías. Debemos corresponder con una mayor calidad de respuesta en sintonía con estos nuevos parámetros tecnológicos y culturales de relación que nos exige mayor simplificación, celeridad, modernización y orientación al ciudadano o a la empresa. Ello nos aportará mayores cotas de transparencia administrativa en beneficio del ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. En definitiva, vamos a convertir la Administración pública en un factor de impulso y dinamización de la economía valenciana, no en una rémora o un impedimento como hasta ahora. Y queremos hacerlo con fiel respeto a cuatro principios que están en el código genético de este Consejo, el diálogo, la participación, la transparencia y el consenso. Así, concluida la legislatura, habremos sentado las bases de una Administración de la Generalitat a la altura de lo demandado por la sociedad valenciana, que nos reclama que la comunidad se convierta en referencia por su modelo productivo, por sus niveles de ocupación y renta y por otra manera de ejecutar las políticas sociales. Para rescatar personas necesitamos, por tanto, su acceso a la Administración de justicia y dotar a la Generalitat de una Administración capaz de prestar el mejor servicio público posible. También es necesario superar el actual marasmo económico y la justicia, les puedo asegurar, juega también un papel vital y esencial para el mundo económico. Porque es un servicio público imprescindible para el progreso económico, para construir una comunidad basada en un modelo productivo dinámico, competitivo y sostenible, que despierte confianza, que pueda competir en los complejos mercados internacionales, que goce de un adecuado desarrollo político, económico y social. Si es lenta, la justicia sepulta cualquier expectativa de prosperidad económica. La actividad empresarial persigue el máximo rendimiento económico en sus inversiones y que éstas perduren en el tiempo, lo que resulta incompatible con un sistema judicial inseguro y obsoleto. El presidente Chimo Puig, consciente de la importancia de regenerar el tejido empresarial e industrial, anunció, recién investido en el cargo, la negociación de un pacto económico con las patronales y sindicales para estructurar un plan regional para el periodo 2015-2020. Ese proyecto requiere contar con un mejorado sistema judicial, porque es una garantía de que los procesos de inversión y competencia puedan llevarse a cabo con la seguridad jurídica necesaria. La inversión extranjera también depende de la eficiencia del sistema judicial de un país, porque sólo si ofrece una clara protección jurídica al capital procedente del exterior, se conseguirá potenciar el desarrollo de mercados globalizados con una armonización de dinámicas económicas. Muchos de quienes habéis tenido la deferencia de acompañarme hoy, esta mañana, sabéis que economía y sistema judicial comparten muchas zonas de intersección, porque cada vez, con mayor frecuencia e intensidad, los procesos de toma de decisiones empresariales tienen en cuenta valores y parámetros relacionados con el funcionamiento de la Administración de Justicia. La credibilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica son susceptibles de generar mayor estabilidad institucional, factor necesario para la eficiencia de la actividad económica. Hoy es imposible diseñar estrategias económicas financieras sin valorar los efectos de las normas y su aplicación por los tribunales, así como la calidad de los recursos. El proceso de actualización del abandonado y obsoleto sistema de gestión procesal utilizado en la Comunidad Valenciana, que aborda la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Justicia, hoy nos ha permitido recortar en parte plazos para alcanzar la implantación del expediente digital, porque estamos trabajando para acelerar los mecanismos para que la justicia sea mucho más ágil. También nos ha permitido rescatar los miles de ordenadores personales que se encontraban arrumbados en un almacén y hemos empezado ya la implantación en todos los juzgados y fiscalías. Estoy segura que el Observatorio sobre el Entorno Digital, impulsado en el marco del Foro de la Justicia, nos ofrecerá interesantes propuestas para mejorar el ecosistema. Cualquier inversión que hagamos en las nuevas oportunidades de eficiencia administrativa, surgidas gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información, reportará cuantiosos beneficios para todos y, de forma muy especial, para el mundo económico. En definitiva, invertir en justicia es invertir en el desarrollo económico de esta comunidad. Por eso, este Consejo incrementará progresivamente los presupuestos para justicia, para que juzgados, tribunales, fiscalía de esta comunidad pueda ejercer sus funciones con los medios adecuados para que la desatención no favorezca marcos de impunidad, precisamente en un momento en que crecen los macroprocesos derivados de la corrupción. Tenemos más opciones de contribuir a la mejora de la economía valenciana. La Consellería ha roto con el anterior modelo de contratación pública, en que se apostaba por la oferta más barata a costa de la calidad de la obra o el servicio licitado. Los nuevos pliegos de licitación buscan la mejor propuesta, pero tienen que primar también en estas empresas cláusulas éticas. Creemos que ese es el papel que corresponde a la Administración. El modelo de contratación pública debe de servir para mejorar la calidad del servicio público de todos los ciudadanos. Concluyo. Decía Freddy Schnitz que solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Este Conseller hace un análisis muy crítico de la gestión del antiguo Gobierno de la Generalitat. Yo también, porque es una dura losa que nos dificulta dar adecuada respuesta al mandato que los ciudadanos nos impusieron en las hornas. Construir un futuro distinto y mejor. En ello estamos empecinados en la promoción de derechos y libertades fundamentales, el desarrollo democrático y la instauración de sistemas adicionales de exigencia de responsabilidades políticas. Todo ello para reconducir el panorama desolador heredado y ofrecer a los ciudadanos una manera alternativa de gobernanza coherente, honesta y eficaz que les invite a recuperar la confianza en sus instituciones. En conjunto es un proceso muy ambicioso. José Ortega y Gasset nos enseñó que sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Queremos avanzar, pero no debemos de hacerlo solos. El espacio público no es patrimonio de los políticos. La sociedad civil debe de recuperar el protagonismo perdido. Por eso, os invito a colaborar con nosotros en un nuevo proyecto para la comunidad valenciana basado en la reforma de la vida pública y el refuerzo de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Os invito a construir una sociedad valenciana más justa, plural e igualitaria. Os invito, en resumen, a construir junto a nosotros un futuro mejor. Muchas gracias. Bien, gracias, consellera. Falta un poquito para que sean las diez. Vamos ya con el turno de preguntas. Son muchas las que han llegado hasta esta mesa. Las vamos comprimiendo por temas. La primera de ellas le piden, evidentemente, y como está pasando en estos días en la comunidad, una valoración sobre todo lo ocurrido alrededor de la operación Taula y si cree que con esta situación el PP, como ya ha firmado, puede de verdad refundarse. Bueno, la única valoración que puedo hacer es, como cualquier ciudadano, profunda indignación por todo lo sucedido, porque estos procesos van sumando esa desconfianza que el ciudadano tiene con las instituciones democráticas, van minando nuestro sistema democrático, que tanto esfuerzo, con tanto esfuerzo construimos todos. Pero creo que es importante dar un mensaje a toda la ciudadanía. Es el momento de la justicia que actuará con contundencia y que, desde luego, se exigirán todas las responsabilidades para quienes hayan defraudado y utilizado los cargos públicos para la comisión de actuaciones delictivas. En cuanto a la decisión, si el PP debe o no refundarse, creo que esa toma en consideración corresponde a los propios responsables. Desde luego, creo que, al margen de lo que los tribunales resuelvan, es el momento de exigir responsabilidades políticas, aplicar códigos éticos y afrontar con responsabilidad todo lo sucedido. Y, desde luego, se necesita algo más que pedir perdón. En relación a este tema, le preguntan si favorece al Gobierno, en la acción de Gobierno del día a día, tener una oposición delante tan debilitada en este instante. Mire, lo que va a favorecer a este Gobierno es su apuesta por los ciudadanos, su buen hacer, su capacidad por gestionar los recursos públicos, por levantar a esta comunidad, por hacer crecer a esta comunidad, por apoyar a todos. Eso creo que es lo que hará fuerte a este Gobierno. No. Una oposición débil, una oposición rodeada por problemas de corrupción, tampoco es bueno para un sistema democrático. Yo creo que el juego de la democracia consiste, precisamente, en que haya un partido o varios partidos que sustenten un Gobierno con cohesión y que también haya una oposición decente que actúe desde los principios democráticos. Muchos asistentes quieren saber su opinión sobre si se debe suprimir, precisamente, el aforamiento de los diputados, por ejemplo, en las Cortes Valencianas. Bueno, yo creo que el tema de los aforamientos, desde luego, exige una revisión. Yo comparto la crítica en cuanto a que es excesivo el número de aforados. Quizá, precisamente, a nivel autonómico, Comunidad Valenciana o cualquier otra comunidad, no pasaría absolutamente nada porque quienes ejercen responsabilidades públicas fueran sometidos a la jurisdicción ordinaria. Y, en este aspecto, una pregunta más. ¿Cree usted que jueces y fiscales también deberían dejar ese aforamiento? Pues, sin embargo, eso no lo comparto. Yo creo que el aforamiento de los jueces –y esto no es corporativismo, lo quiero aclarar–, creo que los jueces y los fiscales sí que deben de mantenerse el aforamiento por una razón muy sencilla. Porque cualquier juez, como ustedes muy bien saben, o cualquier fiscal que está expuesto, pues porque su resolución judicial no ha gustado, su calificación entienden que ha sido demasiado desproporcionada a cualquier querella. Que la instrucción e investigación de esos hechos lo tenga que hacer el compañero de al lado, del despacho, pues le digo yo que generaría ciertas disfunciones. Yo creo que incluso por la propia transparencia, por la propia equidad, incluso la imparcialidad, es mucho más efectivo que un órgano ajeno y distinto del que sea tu compañero de jurisdicción examine estos hechos tal y como está configurado ahora. Más preguntas. Como fiscal de formación le preguntan. ¿Cuándo cree que un cargo público debe dimitir? ¿Con la imputación, con la apertura de juicio o con la sentencia condenatoria? Mire, vamos a ver. Yo soy de las que opino que los tiempos procesales no deben de determinar las decisiones políticas, que son dos cuestiones distintas. Creo que este país, en este ámbito, necesita madurar. Si miramos Europa, cualquier actuación éticamente no correcta, se hayan pronunciado o no los tribunales, exigen comportamientos contundentes para que la ciudadanía entienda que quien está al frente de responsabilidades políticas debe de tener un código ético, digámoslos de alguna forma, superior. Y, por tanto, es admirable cómo se precipitan dimisiones, al margen o no, de las tramitaciones y de los tiempos de la justicia, cosa que en nuestro país, desgraciadamente, no ocurre. Yo creo que son cuestiones distintas, que creo que aquí falta esa aplicación con mayor contundencia de esas responsabilidades políticas que nada tienen que ver con las penales. Y, quizás, si empezáramos por ahí, sería ya un momento de recuperar confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en la democracia. Un asistente a este desayuno quiere saber si ve a Podemos en el Gobierno valenciano cuando se renueve el Pacto del Botánico. Pues, desde el momento en que Podemos, precisamente, es uno de los partidos firmantes del Pacto del Botánico y que, además, contribuyó a la configuración del actual Gobierno, por supuesto, tiene una absoluta legitimidad para poder formar parte del Gobierno. Desde luego, veo a Podemos sin ningún tipo de problema. Luis Lozano quiere saber. La Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana data del año 2010. ¿Cuándo van a cometer esa dicha reforma y cuáles van a ser los principios de las modificaciones? Bueno, pues, esta es una de las prioridades, como he anunciado también y, además, se anunció para el próximo semestre, la revisión de la Ley de Función Pública Valenciana. Queremos hacerla desde el consenso. Queremos hacerlo, además, con profesionalidad, sin precipitarnos. Y, para ello, lo primero que vamos a hacer es la Constitución, que ya tenemos los expertos, más o menos estamos en conversaciones con los mismos, para constituir un grupo de expertos que analicen y profundicen en la actual ley para proponer aquellas reformas que nos permitan realmente configurar un nuevo ámbito normativo para llegar a esa administración moderna similar a la que tenemos en otras comunidades autónomas. Creo que tenemos modelos potentes, como la del País Vasco, que podría ser una gran referencia para nosotros. Se han iniciado ya el camino en cuanto a la constitución de este grupo de expertos y, por supuesto, conjuntamente con ellos y con las organizaciones sindicales vamos a buscar los puntos más importantes de reforma para la modernización de la Administración. Más preguntas para la consellera Bravo. En este caso, de política general, de política nacional, quieren saber si, desde su punto de vista, está más cerca el pacto de izquierdas o unas nuevas elecciones. Pues es que, claro, si la respuesta la tuviera yo, seguramente Pedro Sánchez dejaría ya de reunirse. Bueno, yo no sé si está más cerca o más lejos. Lo que sí creo deseable es colmar la voluntad del pueblo español que se pronunció. Creo que, efectivamente, hay una mayoría de españoles que apostaron por un cambio. Creo que el resultado electoral también evidenció que hay una mayoría que opta por gobiernos progresistas. Creo que es responsabilidad de todos y me dirijo a todos. Que fijar unas de las líneas más importantes de programa para los próximos años, en las que creo que partidos políticos que ahora mismo están hablando podrían coexistir, fijar esas líneas que este país lo necesita y lo requiere, por los derechos de los españoles, por la salvaguarda de sus libertades, estoy hablando de reforma laboral y políticas sociales, donde deberían de ponerse de acuerdo, pactar y empezar a gobernar. A este respecto, una pregunta más. Y es que hay un asistente que quiera saber si ve usted a Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno. Bueno, es una decisión que tendrán en que consensuar quienes firmen ese pacto. En fin, cualquiera de los candidatos a la presidencia del Gobierno, tanto Pablo Iglesias como el señor Rivera, desde luego tiene absoluta legitimidad, si así llegan desde ese consenso, a poder alcanzar la vicepresidencia o cualquier cartera ministerial. Temas relacionados con su cartera. Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social le preguntan, en cuanto a derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a ingresos básicos, ¿qué opina usted y de qué manera cree que se podrían garantizar? Yo creo que es fundamental la recuperación del poder adquisitivo y fundamentalmente en materia de funcionarios que hemos sido los grandes damnificados durante todos estos años de crisis económica. Creo que en este punto hay que trabajar por favorecer las retribuciones y garantizar una retribución digna. Me parece que es importantísimo. Más cuestiones. Le preguntan, quieren saber, ¿qué opina usted del vencimiento objetivo de las costas de la jurisdicción contenciosa? Es una decisión del legislador en la que, desde luego, son criterios en base a los cuales se determina quién de los dos litigantes tiene que pagar las costas. Yo creo que es un criterio, desde mi punto de vista, acertado, porque introducir mecanismos de discrecionalidad quizá en ocasiones generaría más injusticias. Desde el Colegio de Criminólogos quieren saber si tiene previsto algún tipo de coordinación en los puntos de encuentro familiar tan necesarios y que, según apunten en la pregunta, últimamente no están funcionando adecuadamente. Pues siento comunicarles al Colegio de Psicólogos que los puntos de encuentro no forman parte de las competencias de la consellería. Están precisamente en vicepresidencia y no le puedo informar en esta materia porque no tenemos la competencia. Desde el Colegio de Educadores Sociales le preguntan si plantean nuevas medidas en la lucha contra la violencia de género. Si se van a plantear nuevas medidas en la lucha contra la violencia de género. La lucha contra la violencia de género, como he señalado, es una de las prioridades de este Consejo. Yo siempre digo que hay una parte, que desgraciadamente hay una parte de la ley que no se ha desarrollado y es toda aquella que afecta al ámbito de prevención. Creo que es importante empezar por ahí, por políticas transversales que profundicen en la prevención y para ello tenemos que diseñar y ya estamos trabajando con organizaciones también sociales para diseñar los mecanismos necesarios para incorporar al ámbito educativo una nueva forma de abordar la igualdad, de abordar la tolerancia, de abordar la defensa de los derechos y el respeto a la mujer. Dos últimas cuestiones. Una que tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio del turno de preguntas, los casos de presunta corrupción en la comunidad valenciana. ¿Cómo se pueden incrementar las medidas de control para que precisamente este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse? Bueno, yo creo que desde luego necesitamos una revisión de los procedimientos administrativos. Eso es evidente, porque que la justicia actúe con contundencia no tenemos ningún tipo de duda, pese a las complejidades de los procesos, pese a la falta de medios, pero desde la profesionalidad de quienes están administrando justicia, yo estoy segura que se va a hacer un gran trabajo como ya se está desarrollando. Ahora bien, creo que es el momento de profundizar en los procedimientos que tenemos para incorporar nuevos instrumentos de control. potenciar también las funciones de los órganos, porque lo más grave es que los órganos de control existen. En el ámbito de la comunidad, la sindicatura de contes, en el ámbito nacional, el tribunal de cuentas. Estamos hablando de organismos potentes que deberían de haber ejercido ese control. Quizá habrá que redefinir sus funciones, habrá que potenciarlas. Y también las funciones de aquellas otras figuras administrativas, estoy hablando de interventores, desde la inspección de Hacienda también, para evitar que lo que ha sucedido se vuelva a repetir. Yo creo que tenemos, y también tener alturas de miras. Yo insisto en la necesidad de elegir a las personas honestas, a las personas que crean verdaderamente en el servicio público y que entiendan que gestionar recursos públicos se hace en interés del ciudadano, no en interés de sus bolsillos. Y una última cuestión, no es propiamente de su departamento, pero hacía usted alusión en su discurso. Hablaba de financiación y le preguntan cuándo cree que puede haber un nuevo modelo de financiación para la comunidad valenciana. Habida cuenta que hay un gobierno en funciones y no la vista a corto o medio plazo de un gobierno estable para España en los próximos meses. Pues efectivamente, agrava la situación de la comunidad valenciana el hecho de que haya un gobierno en funciones, al que no obstante, desde el presidente Puig, ha solicitado sentarse a dialogar. Incluso antes de la presentación del recurso de inconstitucionalidad, se pidió la comisión bilateral para abordar también aquellas cuestiones que entendíamos en el ámbito de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que estaban ocasionando graves perjuicios para la comunidad valenciana. Y el silencio y el ninguneo ha sido la respuesta, lo cual nos ha forzado y nos ha obligado a la presentación del recurso de inconstitucionalidad, insisto, en defensa de los intereses de los valencianos. Creo que tiene que ser una prioridad y tiene que ser una prioridad por una razón, porque desde el año 2013 el modelo de financiación está caduco. Lo dice la disposición transitoria de la LOFCA. Tenía que haberse revisado para el año 2014. Los presupuestos generales del Estado deberían de haberse elaborado en base a ese nuevo modelo de financiación que el Gobierno, unilateralmente, ha decidido prorrogar. Por tanto, se están elaborando las leyes de presupuesto en base a un modelo caduco que necesariamente tendrá que ser una prioridad sentarse a redefinir cuál tiene que ser ese modelo de financiación para conseguir fundamentalmente el equilibrio y la igualdad entre todos los españoles. Y eso significa la redefinición del modelo de financiación de todas las comunidades. Bien, gracias, consellera. Gracias también a don Pascual Sala. En nombre de los patrocinadores, clausura este desayuno, don Luis Herrero, director territorial de Banca Privada de Bankia. Hola, buenos días a todos. Desde Bankia, como patrocinador, como Asisa, estamos encantados de participar en estos foros de diálogo y plurales. Yo creo que son más necesarios que nunca y simplemente nuestra labor es dar las gracias a la consellera por su ponencia y a todos ustedes por asistir a este evento. Nada más. Gracias. Aplausos